hola a todos hoy os traigo estos panecillos turcos que son riquísimos cubiertos de sésamo y con un extra de queso que está delicioso quedan muy bonitos para ponerlos como entrante o también para una merienda o una cena si queréis ver cómo se prepara pues acompañarme a ver la receta que comienza el vídeo pues vamos a comenzar que esta receta es muy fácil de preparar mirar en un bol vamos a añadir tres vasos de harina o 300 gramos una cucharadita pequeña de levadura panadera seca una cucharadita de azúcar media cucharadita de sal y una cucharadita de leche en polvo y todo esto lo vamos a unir bien con agua templada vamos a hacer una masa aquí me he puesto 300 mililitros de agua pero al final me ha absorbido 180 mililitros justos de agua pero ya sabéis que cada harina puede absorber absorber más o menos una vez la tengamos toda unida y veamos que ya está toda la masa humedecida vamos a pasarla a nuestra encimera de trabajo y le vamos a añadir también una cucharada grande de aceite de oliva vamos a amasarla sin enérgicamente durante dos minutos no hacemos falta que la amaseis mucho y cuando la tengamos así una bolita y que la veamos un poco elástica en el mismo bol donde hemos mezclado vamos a añadir una cucharada de aceite de oliva formamos una bola engrasamos la masa por encima la tapamos con papel film y con un paño y la vamos a dejar fermentar durante una hora el relleno ya va a vuestro gusto yo le voy a poner queso de cabra un poquito de aceitunas y también queso rallado de mozzarella mirar la masa ya está completamente fermentada y ha pasado una hora y en nuestra mesa de trabajo le vamos a añadir un poquito de harina volcamos nuestra masa y hacemos este pliegue en forma de sobre para que tenga más aire dentro lo estiramos un poquito y vamos a cortar las porciones que queramos yo voy a hacer unos panes pequeñitos porque los voy a servir como entrantes una vez todos cortados vamos a la primera que hemos cortado y vamos a formar así en una bolita no tiene que quedar perfecto solamente tenemos que pellizcar para formar una bolita sin como veis y así lo hacemos con todos los cortes hay que hacer con la cámara para que lo veáis mejor es muy simple ir pellizcando metiéndolo de afuera para adentro formando una bola una vez todas formadas vamos a empezar a rellenar mirar para rellenar las es muy fácil vamos a la primera que hemos formado estiramos así en un poquito con los dedos hasta que veamos que queda un poquito plana y que nos entra en el relleno adentro si veis que se os pega un poquito le añadís un poquito de harina pues para trabajar la mejor añadimos el relleno a nuestro gusto yo le pongo queso de cabra mozzarella y unas cuantas aceitunas y mirar lo cerramos de esta manera tan simple ajuntamos estos extremos y lo pellizcamos un poquito y luego los extremos ya de arriba de abajo y ahora que nos quede esta forma así pues vamos pellizcando todo lo que queda hacen sin formar así en pellizcando formando una mini barrita le vamos a dar un poquito de forma así enrugándolo un poquito y ya estaría y así vamos a hacer con todos los panes gracias 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 una vez tengamos todos nuestros panecillos formados mirar aquí tengo un poquito de agua templada y aquí tengo sésamo dorado vamos a pasarle por la agua primero y luego lo pasamos por el sésamo Ahora tapamos y lo dejamos fermentar durante 45 minutos Aquí ya han pasado 45 minutos y mirad que bien han fermentado Ahora tenéis dos opciones Podéis hacer como yo, hacer una rajita en el centro Pues para simular una mini baguette y que salga el queso por encima Que está muy bueno y queda muy bonito O lo dejáis así tal cual El horno lo tengo precalentado a 200 grados con calor por arriba y por abajo Y lo hornearemos durante 20 minutos Y mirad amigos que panecillos tan ricos que han quedado Les he puesto un poquito de queso mozzarella por encima Para que sean aún más irresistibles Queda un pan muy blandito con un potente sabor a queso La verdad es que aquí en casa encanta Y para llevarlos a una casa como invitados queda estupendamente bueno Mira aquí os voy a partir un trocito para que veáis como queda por dentro Espero que os haya gustado mucho este vídeo Y si es así espero que me dejéis un like Suscribiros a mi canal si todavía no lo habéis hecho Y compartir el vídeo para que llegue a más gente Espero que os haya gustado Nos vemos en un próximo vídeo Buen provecho